Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy vais a poder ver una boxing. Resulta que pedí una cosa por internet y hoy me ha llegado y lo vamos a abrir juntos. A ver qué será. Bueno, pues empezamos la pelea aquí. Bueno, pues el paquete me lo has leído. Correos, pero viene de Valencia. A ver qué será. Viene muy bueno envuelto. Ya he sacado una parte y ahora viene otro cachondeo. Me vuelvo a pelear. Viene muy bien protegido, eh. Ya voy sacando el pelo. La madre. La madre que me traje. He sacado por fin un pelo. Y yo, sorpresa. Un micro. Un micrófono para grabar mejor los vídeos. Ahora lo voy a abrir y a ver cómo suena. Bueno, y ahora vamos a abrir el micro. Aquí tenemos para sujetar el micro, para que no se caiga. Una parte. Otra cosa, que también será para sujetar, creo yo. Esto también será para sujetar. Y el micro. El micro con el cable. Y ahora os voy a enseñar cómo va. Vamos a hacer una prueba. Bueno, aquí lo habéis montado. ¿A qué chulo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo del unboxing del micro. ¡Nos vemos!